Pero vamos a saludar a nuestra invitada esta mañana en Boulevard, Miren Gorchategui. Es la portavoz del Carrequín Podemos en el Parlamento Vasco y candidata a Lendakari. Miren Gorchategui, ¿egunón? ¿egunón? Bueno, sobre el decreto de Lusquera me imagino que todavía no tendrán noticia los grupos de la oposición. No, la verdad es que no sabíamos que se estaba trabajando, lleva trabajándose toda la legislatura, incluso la pasada también empieza a trabajarse. Hombre, un poquito de pena si me da que llegue a última hora porque, bueno, pues evita también el control parlamentario o ver cómo se va a aplicar parlamentariamente. Yo, por lo que veo, de lo que se está diciendo que ha salido, hombre, me alegro, por ejemplo, que se acoja los perfiles asimétricos, que esto es alguna propuesta que nosotros siempre habíamos hecho para que se adecue bien a las plazas y a los contextos. Veo que se repite la cuestión de los 45 años. Bueno, era necesario cambiar la normativa. Lo que no sé es si estos cambios van a responder a la conflictividad judicial que está trayendo la cuestión. Pero bueno, ya veremos. Entonces, por eso digo, me da un poquito de pena no poder haberlo visto antes para poder ver cómo se implementa y qué cosas podríamos decir desde el Parlamento. Bueno, pues a la espera de conocerse los detalles sobre ese decreto. Antes de nada, sobre Galicia. ¿Cómo valoran los resultados que ha obtenido Podemos en Galicia? 0,26%. Hombre, la valoración no puede ser buena. Evidentemente, son unos malos resultados. Son malos resultados no solo para Podemos. El mal resultado es en general para el espacio de la izquierda, que no ha podido ser que el Partido Popular pierda la mayoría absoluta. Entonces, bueno, los resultados son malos en general para toda la izquierda y en particular para la izquierda confederal y también para Podemos. Lo que se ve es que, bueno, los votantes han decidido ir al voto útil. Las encuestas también se estaban revelando desde hacía tiempo, teniendo en cuenta también la barrera electoral del 5% en Galicia, que era muy difícil obtener representación. Y entonces los gallegos, las gallegas han votado, digamos, útil. Bueno, pues yo creo que tenemos que sacar también lecciones de lo que ha pasado en Galicia. ¿Les preocupa que en Euskadi pueda darse una situación similar? Desde luego Euskadi no es Galicia. En Galicia no existía un espacio confederal representado en el Parlamento que se ha disuelto. Aquí en Euskadi sí que existe. En Euskadi la barrera es del 3%. En Galicia el espacio confederal, quitando el momento de las mareas, nunca ha llegado al 1%. Nosotros aquí disponemos del 8%. En Galicia los votos al espacio podían no traducirse en escaños. En Euskadi se traducen en escaños. La situación es muy distinta. Pero en todo caso, claro, que tenemos que mirar a lo que ha pasado. Y yo creo que desde luego una de las lecciones que tenemos que sacar es... Claro, tampoco sabemos, pero ¿qué hubiera pasado en Galicia si el espacio confederal hubiera ido unido? Pues probablemente otros números habrían resultado. Y nunca sabremos qué hubiera pasado, pero seguro que el resultado hubiera sido mejor. Y esa lección sí que nos la tenemos que traer para casa. Tener el espacio unido en un contexto de cambio de ciclo político es fundamental para fortalecer el espacio y para poder ofrecer una alternativa que se traduzca en muchos escaños. ¿Están a tiempo? ¿Se replantean la posibilidad de ir unidos a las elecciones vascas? Siempre estamos a tiempo. Hasta que no se registren las candidaturas y las coaliciones hay tiempo, claro que sí. Y yo desde luego en el tiempo que quede te aseguro que voy a hacer todo lo posible para que esa unidad pueda llevarse a cabo. Es que siempre lo he dicho, me parece que es una cuestión de responsabilidad histórica procurar esa unidad. Y yo, por mi parte, y con mi partido, lo vamos a hacer. ¿Qué no se puede? Bueno, pues nosotros tenemos ya una trayectoria de trabajo, tenemos un programa, tenemos la capacidad de ofrecer al electorado en Euskadi una trayectoria política con resultados importantes. Y bueno, pues lo haríamos. Pero yo hasta el último segundo trabajaré porque la unidad se produzca. ¿Usted estaría dispuesta a no ser la candidata de Lenda Cari? Claro, claro que sí. A ver, esto de ser candidata a Lenda Cari no es, por mi parte, desde luego no es una ambición personal. Yo esto me lo tomo como una responsabilidad. Es verdad que a mí la militancia de Podemos me ha elegido como su candidata. Y eso también es una responsabilidad para mí. Entonces yo tengo dobles responsabilidades. Una, con la militancia y desde luego con el espacio. Pero yo a nivel personal no tengo ninguna ambición para que esto se materialice. Por lo tanto, si para este espacio es importante y es imprescindible que yo no sea, por supuesto te aseguro que nunca he sido línea roja y nunca lo seré. De hecho, casi 500 firmas encabezadas por el sociólogo Inmano Zubero piden a Podemos y asumar que lo intenten otra vez. Veo que por su parte hay disponibilidad. ¿Cree que la hay también por sumar? Eso yo no puedo responder a esta pregunta. Desde luego, por mi parte, sí que hay plena disponibilidad. De hecho, yo mantengo contacto con esta iniciativa. Mantengo contacto no solo porque son personas que conozco de hace mucho tiempo, sino porque comparto su iniciativa y comparto su preocupación. Por lo tanto, sí. ¿Y podría retomarse esa confianza? Porque desde su más se dijo que se ha roto la confianza. Y claro, cuando no hay confianza es muy difícil que dos vayan unidos. ¿Cree que hay todavía opciones de que se recobre esa confianza? Bueno, pero la pregunta nuevamente está sobre... Por su parte, digo, por la parte de Podemos. Es que nosotros nunca hemos dicho que no haya confianza. Nunca hemos puesto la confianza como problema. La confianza se trabaja. Y si se requieren condiciones de confianza, pues se piden, se explicitan cuáles son las condiciones. Me gustaría, ¿cuáles son las condiciones para construir un marco de confianza? Y en ese caso, lo que, por ejemplo, sí hemos podido escuchar es que tal vez lo que hace romper la confianza o dudar sobre la confianza es que tenemos que preguntar a nuestra militancia. Pues claro que sí. Si eso es un problema, si la democracia interna de nuestro partido es un problema para mantener confianza, claro, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Cuando nosotros surgimos como partido político, como espacio político, una de nuestras principales señas de identidad era precisamente la democracia interna. Y eso no va a cambiar. Las decisiones importantes las va a tomar la militancia. Con la inspiración siempre, lógicamente, de una dirección, que para eso es dirección, pero las decisiones son de la militancia. Porque en materia de contenidos, en materia programática, ¿hay diferencias entre Podemos y Sumar? Bueno, nosotros desde luego tenemos un programa que viene de un trabajo de hace diez años hacia aquí, el espacio del Carrequín y el Carrequín Podemos, y con otras siglas que se han ido sumando o saliendo a lo largo del tiempo, tenemos una trayectoria política que se traduce en cosas muy concretas. Esta última legislatura, por ejemplo, si miramos, hemos sido capaces de aumentar derechos, de ensanchar derechos con la RGI, por ejemplo, o con la ley de igualdad, con la ley trans, con la ley de infancia, con la ley de cooperación, estoy justamente nombrando las tres últimas del último pleno. Tenemos una trayectoria también de oponernos a otro tipo de leyes que nos parece que recorta derechos o que recorta las posibilidades de una sostenibilidad ecológica también, como son la ley de cambio climático. Nos hemos negado a que puedan instalarse megaproyectos eólicos en lugares de alto valor agrícola, por ejemplo, y también nos hemos negado a la aprobación de la ley de educación, que iguala la educación pública y la educación privada, y que en ningún caso pone medidas efectivas para luchar contra la segregación. Es decir, nosotros tenemos una trayectoria, tenemos un programa y hay diferencias. ¿Hay un proyecto político que quiera trascender esas diferencias? Bueno, pues quien plantee otro proyecto tendría que explicarlas. Las nuestras son conocidas. Sí, pero no se conocen diferencias realmente que puedan tenerlas con Sumar. Incluso es que era Nietzsche, que se va a presentar con Sumar, pero realmente está con ustedes en el Parlamento Vasco. Efectivamente, además llevamos... Bueno, yo en los años anteriores no he estado solamente en esta legislatura, trabajando con Esqueranitza, codo con codo, y la verdad es que el trabajo ha sido fructífero y ha sido en un ambiente de amplísima sintonía. No nos hemos diferenciado en ningún voto. Hemos ido a una en todas las cuestiones que se han tratado en el Parlamento y sí, tenemos coincidencia, al menos hasta ahora, en programa, en votos y en concepto de modelo de país. En Galicia hemos visto como ese voto de izquierda se ha ido al Venegal. ¿Les preocupa que en Euskadi pueda pasar algo parecido con Euskala Riabildu? A ver, yo antes te decía, Euskadi no es igual que Galicia. Nuestro espacio tiene representación en el Parlamento y los escaños, o sea, los votos se traducen en escaños. En Galicia no estaba pasando esto. En Euskadi es distinto. Pero es verdad y tampoco hay que negar cuál es la circunstancia de mayor peligro que tenemos, y es ir separados. En la medida en que vayamos juntas sabemos que podemos repetir y luego en una campaña electoral pasan muchas cosas. Podríamos, quién sabe, mejorar resultados. Claro, esas circunstancias las tenemos que trabajar entre todas con responsabilidad y con generosidad. ¿Volverán a intentar que se haga un gobierno tripartito de izquierdas? Hace cuatro años, desde luego, que usted lo verbalizó en muchas ocasiones durante la campaña. O sea, ¿cree que hay opciones de un gobierno de Peyo Chandiano, Neco Andueza y el Joaquín Podemos? A ver, yo creo, y también fue la legislatura pasada, yo creo que hay que permitir visibilizar esa opción, porque esa opción, ese horizonte, es teóricamente posible. Entonces yo creo que hay que darle cuerpo, porque lo que no se nombra no existe, eso está claro. Lo que nosotras tenemos claro es que lo que queremos es favorecer un gobierno de izquierdas, sea tripartito, bipartito o como sea, pero un gobierno de izquierdas, esa es nuestra principal prioridad. ¿Por qué? Porque un gobierno de izquierdas significa hacer prevalecer el interés general sobre intereses particulares. Significa luchar por una sociedad igualitaria, equitativa, justa. Entonces, en ese sentido, nosotras siempre favoreceremos un gobierno de izquierdas. Pero con el PNV, ¿qué tal se llevan? ¿Cuál es la relación? Porque es verdad que en esta legislatura, digamos que el Carrequín Podemos es el grupo que más leyes ha apoyado del gobierno PNV-PSE. La semana pasada, la consejera Nerea Melgosa ponía en valor, en estos mismos micrófonos, la actitud y el trabajo del Carrequín para aprobar leyes como la ley de infancia y adolescencia. O sea, no quieren gobernar con ellos, pero es verdad que llegan a muchos acuerdos con ellos. Claro, además siempre lo hemos dicho. Para nosotros, cuando nos planteamos las negociaciones o los acuerdos, nunca es en términos abstractos o de cálculos electoralistas o de posicionamiento, siempre en base al contenido. Y la verdad es claro, con el PNV también tenemos espacios comunes y eso se refleja en todas estas leyes. Si te fijas, las leyes que hemos acordado vienen de departamentos muy concretos. Desde luego hemos acordado la ley de la RGI con el Departamento de Trabajo. Hemos acordado las leyes de infancia, de igualdad. Son todas, precisamente, del Departamento de Justicia e Igualdad. Entonces, hay cuestiones en las que la sintonía y la capacidad de trabajar conjuntamente y la capacidad también del gobierno hasta ahora de acoger nuestras propuestas para mejorar la ley ha sido posible. Pero hay otras materias que tienen que ver más ya con la cuestión fiscal o con la cuestión de la transición de modelo energético. Pues ahí no nos hemos encontrado tampoco en educación. ¿Qué valoración hace, por tanto, de esta legislatura del gobierno vas con estos casi ya cuatro años de legislatura? Bueno, pues ha sido un gobierno que ha dispuesto de una mayoría absoluta y que nos ha llevado a aprobar 50 leyes. Bueno, todas las leyes que el gobierno quería aprobar. Aquellas leyes que hemos propuesto el resto de los agentes, pues no se ha aprobado ninguna. Leyes, como proponíamos nosotros, una ley de salud mental, por ejemplo, pues no se quiso ni siquiera discutir si se iba a aprobar o no. Una ley para crear una empresa pública vasca de energía, pues ni siquiera se ha querido tampoco llevar a trámite una ley de derechos sexuales y reproductivos. Nosotros también la presentamos y ni siquiera se quiso debatir. Por lo tanto, claro, las leyes que el gobierno quería aprobar, que ya disponía de mayoría absoluta para aprobarlas, ha conseguido llevarlas adelante con el esfuerzo también y el trabajo y la responsabilidad de los partidos de la oposición. Ahora bien, el resto de las leyes no es que no se hayan aprobado, es que ni siquiera se han debatido en el Parlamento. ¿Qué valoración hace de Lendakari Ñagurcullo? Desde que usted está en política siempre ha estado el mismo Lendakari. ¿Le daría el aprobado? Lo que pasa que, claro, a ver, si la nota es personal, claro que le doy el aprobado a Lendakari. Yo creo que ha hecho el papel que tenía que hacer dentro de su gobierno y de su partido político. Claro, si la nota se la tengo que dar a sus políticas o a su gobierno, entonces la nota sería un suspenso, claro. De lo que viene ahora, de las partes de las políticas del PNV que estaba proponiendo, el otro día, Imanol Pradales, el candidato del PNV, pedía hacer bien la transición ecológica y hacerlo de la mano de la industria vasca. Sí, pues la verdad es que me sorprendieron estas palabras. Quiero decir, porque realmente yo creo que se dirige también en parte a nosotras cuando decía que no se podía atender a discursos populistas que solamente iban a repartir miseria. Entonces, lo que yo me pregunto es si ese modelo, por ejemplo, si poner un Guggenheim en Urdaibay responde a ese modelo de transición energética en el que hay que, según él, es la única manera de conseguir riqueza y todo lo demás es populismo miserable. Bueno, si nos está hablando de esto, pues por supuesto no comparto, pero es que yo creo que la mayoría de vascos y de vascas no comparte esa visión. Claro, si también me está diciendo que un modelo de transición energética para que sea considerado serio y fundamentado tiene que consistir en poner parques eólicos en los parques naturales de Euskadi, pues claro, yo creo que tampoco la mayoría social está en esas. No solo la mayoría social, tampoco la comunidad científica. Ya que he mencionado algún agente de Urdaibay, hoy mismo la diputada general lo va a defender, lo va a hablar sobre este proyecto, precisamente en petición del Carrekin, o propuesta del Carrekin. ¿Ustedes este proyecto lo tirarían a la basura? Directamente. Es que, además, me parece, no entiendo cómo se puede defender, de verdad, un museo de arte moderno, tenemos Wogenheim, tenemos Artium, tenemos otros también, más de menos envergadura en Euskadi, un museo de arte moderno como algo necesario para revitalizar la zona en un lugar que es una reserva de la biosfera. Es que no se entiende. No se entiende y no comprendo cómo alguien puede pensar que esto es comprable por la opinión pública. ¿Qué opina de la reducción de la jornada laboral a las 38 horas y media? Luego a las 9 y media lo vamos a abordar y estos días está siendo noticia. Y es una de las propuestas, pues, precisamente de Yolanda Díaz. ¿Cómo la ven desde Podemos? Bien. El ajuste de las horas laborales siempre bien. Luchar por la compatibilidad de la vida laboral y familiar, pues, también siempre bien. Por lo tanto, pues, sí, es una buena propuesta. Y antes de despedirle, también quería preguntarle por las transferencias, que son el traspaso es inminente. De esas últimas tres transferencias, ¿cree que es una buena noticia para Euskadi que se puedan producir? Sí, claro que sí. Siempre hemos defendido que el estatuto hay que desarrollarlo hasta la última letra y todas las transferencias que queden pendientes, pues, hay que llevarlas a cabo, efectivamente, si es una buena noticia. Antes de despedirle, quería que se quede un momento, porque yo estoy interpretando de esta entrevista, casi estoy viendo una Miren Gorchategui un tanto emocionada. No sé si vosotros también lo compartís, y cuando precisamente ha dicho que está dispuesta, pues, a sacrificarse, ¿no? A sacrificar su candidatura por una lista unitaria. Sí. Y la veo de una forma, no sé, casi como si notara algo de despedida en usted. Me gustaría preguntar a nuestros contertulios si también lo ven así. Y luego, al final, que ya diga lo que quiera. Pero no sé qué os parece este gesto de Miren Gorchategui. Yo creo que Miren Gorchategui es muy amable, como nos plantea incluso sus gestos, ¿no? Pero me da la sensación que en el interior le corroe un cabreo monumental, por lo que está pasando dentro de su espacio político, ¿no? Y creo que la oferta que... O sea, creo que la política se hace día a día, ¿no? Y me da la sensación de que están sabiendo leer lo que ha pasado en Galicia, pese a que estoy de acuerdo con ella, que hay tremendas diferencias, no solo en que ahí es el 5% y aquí el 3% para obtener una representación. Como ella ha dicho también, ahí no existía ese espacio en el Parlamento y aquí sí existe. Pero me da la sensación que ha hecho un movimiento político en esta entrevista a Miren Gorchategui para seguir buscando esa unidad, ¿no? Y, bueno, pues me imagino que todavía, como bien dice ella, hay tiempo para trabajar esa confianza. No sé cuáles serán las condiciones para la confianza. Ella lo ha dejado como una pregunta en el aire. Y, en todo caso, después del movimiento político que hay en torno a la figura de Imanol Zubero y de las 450 personas que en prácticamente menos de seis días están... Les han dado hasta el nombre, ¿no? El Carrequín Sumarvay, ¿no? Para presentarse incluso conjuntamente. Pues yo no sé, ahora que estamos recordando a Juan Mario Uriarte, no sé si Imanol Zubero debería hacer de Juan Mario Uriarte en este espacio y mantener un acta de negociación de esos dos espacios para ver si son capaces de llegar conjuntamente a las elecciones, ¿no? ¿Esticho? Pues yo la he notado hablando desde la emoción, pero también desde la frustración. Y creo que ella siempre ha actuado desde la responsabilidad política y que en este momento está haciendo un movimiento que no sé si es un último intento o si realmente es, viendo que no hay ninguna opción, pues de cara también a la opinión pública para acabar de dejar claro que si no ha habido un acuerdo, pues no es responsabilidad del Carrequín Podemos ni de Miren Gorrocha Tegui. Creo que desde el espacio del análisis político, dábamos ya por descontado que ese acuerdo no iba a existir. No sé si las elecciones gallegas han sido también otro espejo en el que mirarse para darse cuenta de la irresponsabilidad que es y cómo afectaría a ese espacio, a ese espacio también y yo creo que incluso a la propia composición del Parlamento Vasco y a las futuras opciones y alternativas. Entonces, bueno, no sé si es una última opción o es más ya de cara a la opinión pública dejar claro que en esas negociaciones, pues, se ha dado todo por parte del Carrequín Podemos y no ha habido opciones. Iñaki. Sí, bueno, yo creo que hemos oído muchas veces, ¿no? Ese deseo de unidad, ¿no? Pero lo que pasa es que las elecciones gallegas dan una lección en ese sentido importante sobre qué consecuencias tiene el hecho de que un determinado partido, opción política, desunida, ¿qué puede traer como consecuencia? Y en ese sentido, bueno, sí me parece generosa realmente esa afirmación. Lo que ocurre es que no sé en qué medida el público acaba de entender los motivos principales y reales de desunión, ¿no? Es decir, fuera de las enemistades personales que yo creo que se larman durante mucho tiempo, en qué medida a la pregunta que haces de qué diferencias existen entre uno y otro realmente no se sabe responder porque creo que realmente estamos hablando de la misma opción política, ¿no? Entonces, fuera de la enemistad personal, ¿qué más puede existir, no? ¿Emoción, frustración, enfado? Bueno, a ver, yo no tienen por qué creer mis palabras simplemente que se fijen en los hechos. Yo desde luego, si se propone una reunión por parte de esta plataforma, allí estaremos. No hace falta que me crean a mí, que se fijen en los hechos, que lean los hechos. En cuanto a, claro que estoy frustrada por lo que está pasando, ¿cómo no? Es que si no sería una inconsciente. Y en cuanto a despedida, no. Yo soy una persona, aparte de resistente y resiliente, responsable. Y yo estaré donde tenga que estar, donde mi partido me diga que tengo que estar. Allá donde pueda hacer una mejor función, allí estaré. Que tengo que estar liderando, estaré liderando. No tengo, no te quepa ninguna duda. Y tengo además toda la fuerza del mundo para hacerlo. Pero no se plantea volver a la universidad, por tanto. Volver a la universidad. Si dejo la política, volvería a la universidad, claro, claro que sí. Lo que pasa es que eso, como te digo, eso lo decidirá la militancia. Yo tengo fuerza. Yo tengo fuerza, tengo ilusión, tengo ganas. Creo que tenemos un proyecto precioso para hacer. Creo que el momento político es súper bonito también para participar en política. Y yo tengo, ya te digo, yo tengo correa para esto y para muchísimo más. Miren, tengo fuerzas, lo mismo que decía Íñigo Urcullo. Mira, pues sea lo que tenga que ser. Yo, mira, a nivel personal, lo bueno es ver el vaso medio lleno en cualquiera de las opciones. A mí me vienen bien todas, unas por unas cosas, otras por otras. Yo estoy dispuesta, yo tengo fuerza, yo tengo energía y tengo ilusión. Que no puede ser, pues mira, oye, que otras cosas haré. Pues mire, Corrocha Tegui, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Venga, es que recasco sube. A las nueve de la mañana.